Y comenzamos el segundo bloque con lo que te habíamos prometido la semana pasada. Esta es una nota no solo con un gran hincha de Atatengue, sino con un ejemplo de vida. Se trata de Clovis Morisot. Él juega al tenis desde los 6 años, fue profesor y viene todos los sábados aquí al club a practicar este deporte. Como se están bien los domingos a la cancha, por supuesto, a ver su equipo preferido. Esta es la primera parte de nuestra charla con Clovis Morisot. Bueno, yo tenía dos tíos. Uno me llevaba a la cancha de Colón y otro me llevaba a la cancha de Unión. Pero me quedé más con el tío que me quedaba a la cancha de Unión. Ahora, yo soy muy unista, pero no soy anticolonista. ¿Le nació así? Nació así, porque yo trabajé también con, por ejemplo, el Negro Vidal, el arquero de Colón, el gallego Lozada, jugador de Unión. Entonces, me he hecho muy tatengue, muy lloro. Cuando nos fuimos al descenso, lloré. Pero, te vuelvo a repetir, no puedo ser anticolonista. Soy muy lloronista. Lloro y lloraré mientras vivo a Pepeñón. Pero no puedo ser anticolonista. Está bien. Clovis, igual, su acercamiento al club fue por el lado del tenis al principio. Por el lado del tenis, exactamente. Yo jugaba al tenis en teléfono. En el teléfono. Y allá, por razones de que hicieron la pileta, sacaron la cancha de tenis y la sacaron. Entonces, ya me vengo a Unión. Y, bueno, mi vida, según mi familia, primero es Unión y después mi familia, ¿viste? Y debe ser así porque me la paso más acá que en mi casa. ¿De qué año estamos hablando, más o menos, para que la gente se ubique? A ver, esperá un poquito. Estamos hablando de... ¿De qué año estamos hablando, más o menos, de 30, por ahí? No, pará, 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 30. No, 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 un poco más. Del 35, poné, más o menos. ¿Y cuando se acercó al club? Al club, al tenis. Bueno, y hoy el distrito de tenis lleva su nombre. Me imagino que es todo un orgullo. Es un orgullo tan grande para mí, pero más que nada se lo dedico a mi familia, ¿viste? Que siempre me apoyó en todo, que nunca me dijo venir acá. Siempre me dio prioridad hacer lo que a mí me pareció correcto, ¿viste? Entonces yo me volqué más al club, a lo mejor, que a mi familia. No sé si está bien, pero así fue, no sé. ¿Lo quiere mucho, Unión, usted? Lo quiero mucho, 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 mucho. Fue lo que vivió cuando el club cumplió 100 años, hace poquito, ya estamos por cumplir 102. ¿Se acuerda lo que fue la fiesta, lo que fue esa noche? Sí, estuve en la fiesta, muy lindo, muy grande, muy satisfecho como fue, grandioso, como se armó, muy contento, muy lindo. Bárbaro, bárbaro, extraordinario. Lo gocé muchísimo y pienso gozar, lo siento, eh, para el andado. Pero lo siento y algo lo pienso seguir gozando, ¿no es cierto? Y continuamos este segundo bloque hablando de fútbol, pero en este caso de fútbol amateur de nuestra institución. Y para repasar una nueva fecha de la Liga Santa Fecina y las inferiores de la AFA. El fin de semana se jugó una nueva fecha de los torneos que organizan tanto la Liga Santa Fecina como la Asociación del Fútbol Argentino. En Liga Unión enfrentó por la sexta fecha a Esportivo Guadalupe, en donde rescató un punto en primera tras empatar 0 a 0 y obtuvo un categórico triunfo en reserva por 3 a 0 con dos goles de Ricardo Granau y uno de Daniel Cisneros. En inferiores de AFA, el Tate consiguió buenos resultados en el marco de la séptima fecha ante Defensa y Justicia. En Santa Fe jugaron las categorías mayores. En cuarta fue empate en uno, marcando a Nicolás Jaquín, el empate para Unión. En quinta fue victoria a Tatengue por 4 a 0 con goles de Nahuel Galera, Franco Chacón, el arquero Gonzalo Chávez de Penal y Jonathan Ordoño. Por último, en el estadio Super Manuel Corral, se presentó la sexta categoría con otra victoria por goleada. Esta vez por 4 a 1, con goles de Ariel Lederos, Gastón Petrucci, Ricardo Acosta y Martín Antoniassi. En Buenos Aires jugaron las categorías menores de la cantera unionista. En novena fue victoria por 2 a 1, marcando Mariano Roldán los dos goles Tatengue. En octava fue empate en uno con gol de Mauro Botazzi y en séptima fue victoria por 1 a 0 con gol de Curcio para el Tate. De esta manera las inferiores de AFA de Unión cerraron un gran fin de semana, ya que nuestra cantera no perdió ninguna de sus categorías y duró 14 puntos sobre 18 posibles. Nos vamos al corte recordándote cuáles son las actividades que podés realizar aquí en el Club Unión. No te vayas porque ya volvemos con más vida a Color de Unión. La Cámara de Unión 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 La Cámara de Unión